Que sigue su camino hacia la salvación y ganó un partido fundamental, un encuentro clave en Tucumán. ¿Se salva la lépera? Esperemos, esperemos que sea así por el bien del puto del mendocino. Claro que sí. Gran jugada colectiva entre el clube de oro Di Santo y Tarragona. La carta ofensiva de gol que tiene este elenco de Vertic. Gran definición de 3 de 2. El 1 a 0 para el conjunto del parque. Obviamente, un tanto importante que le dio cierta tranquilidad más allá de que va a llegar la igualdad del elenco local. Difícil la cancha de tanto Tucumán, ¿no? Sí, obviamente. El público tucumano, yo nunca he estado en la cancha. Dicen que... En todos los deportes, en el basque, en el rugby, en todos los deportes. Son fanáticos. Tanto San Martín como los atleticos, ¿no? Cuando van llenos. Sí, sí, muy seguidores. La gente tucumana. En la caldera le dicen a la cancha de Tucumán de un tenis cuando va a jugar disfuncionado de rugby. Potencia o un equipo importante a nivel nacional. El empate de García. Se duerme Ceruti. No puede cerrar el hábil volante ofensivo que le ha venido muy bien a Independiente. Y sobre el final, a los 83, el cabezazo del uruguayo, del marcador central, de Sergio Rodríguez Budes. Para darle la victoria a Independiente, está a seis partidos de lograr el objetivo. Algo que parecía muy, pero muy complicado y que en este espacio lo decíamos. Que Independiente pueda salvar la categoría. Una gran remontada con el cambio de técnico en el medio. La asunción de Alfredo Berti en lugar de Martín Astudillo. Y esta serie de partidos, sobre todo, creo chicos, ante rivales muy, pero muy importantes. Como en el caso de Argentinos, de Chacarita, rivales de la parte alta del torneo. Que Independiente ha enfrentado, los ha vencido. Y con el dato de que si hoy Juventud Unida de Gualeguaychú no le gana a Argentinos en la paternal. A partir de las 21.05. Independiente va a salir de los cuatro puestos del descenso.